Perdona si te hago dorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te afecté Ya yo te afecté A un imposible Que ya no te hagas Que hagas más a Dios Ya yo te amo Ya yo Que personaje Te escapa de mis brazos Haz como si nada Y no te infieres en mi alma Haz como si nada Y no te infieres en mi corazón Haz como si nada Y no te infieres en mi alma Haz como si nada Haz como si nada Y no te infieres en mi alma Haz como si nada Y no te infieres en mi corazón Haz como si nada Y no te infieres en mi alma Haz como si nada Y te infieres en lo que te hacen Digan lo que digan Yo viviré contigo Tú no estás de rapido Y no te infieres en lo que te hacen Digan lo que digan Yo viviré contigo Tú no estás de rapida Y te infieres en mi alma Así como si no hay tú, y de repente tú te pides de mi corazón Y tú te pides de mi corazón Disculpa de mis brazos, así como si nada Y tú te mereces mi alma, así como si nada Y tú te mereces mi corazón, así como si nada Y tú te mereces mi alma, así como si nada Y tú te mereces mi alma, así como si nada Y de repente tú te pides de mi alma, así como si nada Y de repente tú te pides de mi corazón Laura, se te ve la tanga Otra vez Tu bailas de mini banda Qué risa que me da Porque sé que te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y de lo rápida que se sienta Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Otra vez Está más gratis Tú bailas de mini banda Qué risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanda Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanda Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' adelante y pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás T badass Por delante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás T-à- Bacon Para adelante y para atrás T-à- Bacon Música Ay no, no lo puedo creer Pues ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pibes le llamaban el picante Ahora te dice el botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina te la dabas De polenta, de malevo y de matón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Música Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Música Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la cancha En tu celular Música Y a tus amigos Andas arrestando Música Sos el policía del comando Música Música Sos un botón Música Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música 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 Vení, 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 vení Que a mí me llaman el bachazo Blin, blin Porque tengo una correnta Que la guardaba para ti Vení, vení, vení Vení, vení Que a mí me llaman el bachazo Blin, blin Oye, tengo una correnta Que la guardaba para ti Música Música Correo, allí Música 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 Vení, vení Que a mí me llaman el pachazo Plim Plim Oye, tengo una correnta Que la guarda va para ti Vení, vení, vení Que a mí me llaman el pachazo Plim Plim Oye, tengo una correnta Que la guarda va para ti Música Una palomita Vendo a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto Entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y por las tardes Sueles caminar Por la misma calle Que te iba a buscar Y en ese banco En que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre Y el mío Lloras, lloras Orgullosa 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 Deja tus caprichos De no hablarme Sácate esa idea De dejarme Porque si te quieres Perdonarme Fue una tontería Al denocarte Porque ya no aguanto De esperarte Déjame que pronto Vuelva a amarte Una palomita Vendo a mi ventana Una palomita Vendo a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto Entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y por las tardes Sueles caminar Por la misma calle Que te irá a buscar Y en ese banco En que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre Y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos De no hablarme Sácate esa idea De dejarme Porque si te quieres Perdonarme Fue una tontería Al denocarte Porque ya no aguanto De esperarte Déjame que pronto Vuelva a amarte Vámonos Con esa caminata No necesitas bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jete No muevas esa cuna Me despertas el nene Se te van a acabar Los paletines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jetes Quiero que quedan los jetes ¿Qué vamos a hacer? A jeter ¿Qué vamos a hacer? A jeter ¡Fueba! Con esa caminata No necesitas bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jete No muevas esa cuna Me despertas el nene La base con gustito La tuvo que grabar carlitos Con esa caminata No necesitas bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jete No muevas esa cuna Me despertas el nene Se te van a acabar Los paletines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Hoy te vi, te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Te vi, te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me traje los recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando estaba cerca Cuando estaba cerca Te miré a los ojos Y me quise morir Si te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Mi vida era perfecta Cuando vueltaba cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Por vos Me siento solo y sin tu amor Porque cuando nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi Te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré No lloré La onda es ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme, vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte Y en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Meta 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 guacha Meta guacha Meta guacha No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de lugar Camina y camina Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de lugar Para todos los peregrinos ¡Eta guaja! ¡Eta guaja! ¡Eta guaja! ¡Eta guaja! ¡Epa, uepa, uepa, uepa! ¡Eta guaja! ¡Eta guaja! Y como dice, mira como estamos riendo con este ritmo nuevo Recordamos batiendo para toda la gente que se estaba aburriendo Con estos ritmo adictos le venimos a cantar, a ver Pa' no saber que soy tu amigo, te tengo que contar De lo que fui testigo, que estaba toda la noche Cuando estaba tocando la vi a tu noviecita ¿Canta no te dice? Néstor, te tengo que decir Déjate de joder y no haga más trilongo Y las pibas meñando la cola pa' abajo Dale meñapa, bajo mi bici, bajo te rompo Dale meñapa, bajo mi bici, bajo te rompo Una vez más Dale meñapa, bajo mi bici A ver, dice Salimos caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humor de qué? Mucho burlito y ninguna plena Mucho burlito y ninguna plena Pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, si prendido No me la apuntes que los pibes están a tu voz ¡Cumbia! ¿Cómo dice? Y la guachata repiola Y qué es lo que Sabes que mi amor es solamente para ti Tiene hasta manzana Y qué es lo que Sabes que mi amor es solamente para ti Una vez más, dice Salimos caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humor de marihuana Sale por la ventana Mucho burlito y ninguna plena Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, si prendido No me la apuntes que los pibes Escucha Escucha, la Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Hola, qué tal, tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, qué tal, tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas cuando te amo yo Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor, escucha Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error A dónde están las vivas como yo Quiero escapar del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día A dónde están las vivas como yo Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día A dónde están las vivas como yo A dónde están las vivas como yo Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día Porque solo quiero bailar Porque solo quiero bailar Lleguen de mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Lleguen de mi casa que se quede a cuidar Yo soy Adoptista Las vivas como yo Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día A dónde están las vivas como yo Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día Porque solo quiero bailar Lleguen de mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Lleguen de mi casa que se quede a cuidar Yo soy Chau, 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 chau. Gracias.